... ... Se presentó, es un hecho que nosotros destacamos porque eso significa reconocer la competencia de la comisión en esta materia, lo impusimos en el inicio de la reunión de los cargos o de las declaraciones que lo comprometen en tareas de espionaje ilegal. Una vez que leímos estos cargos, haciendo uso de su derecho constitucional consagrado en el artículo 18 de la Constitución de no declarar, sus abogados presentaron un escrito. Nosotros vamos a continuar, vamos a citar a la segunda de la AFI, a Silvia Magdalani, para el lunes que viene. Esperemos primero que acepte declarar, me parece que lo que está faltando acá en nuestra investigación, a pesar de que tenemos un montón de evidencias y pruebas, es una voz, la voz de los responsables políticos de la agencia, que hasta ahora nunca han declarado. Fundamentalmente es el judicial, siempre se han limitado a presentar escritos, a negar genéricamente las imputaciones, pero jamás han dado una explicación detallada, puntual, de cada una de las imputaciones que tienen. Respetando la función de la comisión, estuvo presente, hizo la declaración por escrito, entendiendo que hay causas que están en curso y que, lógicamente, como cualquiera que tiene una causa en curso, primero tiene que dar la respuesta cuando la requiera la justicia. Así que en eso estuvo muy bien arriba en venir y presentar la nota y diciendo por qué. Nosotros, como ustedes saben, tenemos simplemente que trabajar sobre la actuación de los agentes de la AFI y nada más que eso, el resto corre por cuenta de la justicia. El escribano arriba vino, dejó una declaración diciendo que acá no iba a declarar precisamente porque declara en la justicia, así que no tenemos más que avanzar en ese sentido.